Hola que tal chicos Soy Zarrosi y vamos a continuar el Wazul Splay del Oddworld Exoids Neplay 1 Yo estoy jugando en el innovador para que se vea mejor Ahora hay que ir al Zulas 12, que no se cual es Pues he guardado primero, voy a ver si es este Si no, lo vuelvo a cargar y ya esta Vale Es este Cuidado con los Gretel Que son Que son Tienen mas peligro Que bien moviéndote, aunque solo sea un poquito Te vas cagado Te vas cagado Hay que matar al Liz que esta ahi durmiendo Con el, para eso tenemos la bomba No se si entra por aqui arriba No Pero creo que podemos meterlo por aqui Uno menos Uno menos Ahora Vamos para alla Osea que hay aqui arriba se dejo la verdad Osea que hay aqui arriba se dejo la verdad Ya tenemos abiertas las puertas No se si nos hace falta otro refresco Esto es explosivo Puede que si Hecho puede No 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 Ah, aquí no. Es que no sé si puedo poseer, si puedo poseer al pedo. Ya está, uno poseído. Ya sé cómo se mata ese hijo, es el ese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. Ahora ya podemos respirar tranquilos. Estamos dejando un Tenemos que subir un segundo para arriba Para rescatar, obtenerle el poder de curar Los termos rescatados Aunque están en el Zulag, estos ya están todos rescatados Esto es por si acaso más adelante le tengo que goberme Pero El objetivo es Eso, lo que quería decir Pues ya casi me hace falta otro Y ahora ya Creo que ahora hay otra puerta de salida Creo Ya está Nos queda otro El 13 O el 14 No lo sé Esta parte es una locura Ahora veréis por qué No lo sé Ahora pulsamos esto para que pase Ya está 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 No lo sé Lo sé Lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Mejor que decimos a estos primero... No, voy a por ellos. He dicho que esta pata es una locura. No lo voy a dejar este ahí, que estoy volviendo loco. Nada, joder. Yo voy a estar aquí. No, voy a... Que en cuanto se muevan esta gente... ¡Ahora! ¡Dios mío! ¡La leche! ¡Joder! 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 A ver... ¡Joder! 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 Los que no están aguantados Ya ven los que se van a caso Ya está Una para arriba Los desgastamos Hay que volver para atrás Porque no se me hace con una forma secreta Está por abajo Vamos a intentar evitar pisar los interruptores Aquí da igual porque no le voy a cambiar los lados de arriba No pide los interruptores o WOS Encarcelaréis a los otros mismos Ahora entramos por el tubito Hay una zona secreta que está aquí arriba Yo creo que necesitamos el poder de Wrinkle para poder pasarla Ahora Ahora Tengo que subir el número 13 ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, tenemos un Glucor. Ahora, hay que ir a matar al resto de los Mudokon, digo los Mudokon de los Slick. Eso lo voy a poner abajo. Ahora, hay que ir a pasar de moda del Lick. Así. Liberamos a esta gente, digo después seguimos al Mudokon, digo al Glucon. Joder, que lío. Tenemos que ir a por el poder de curar hasta aquí. Con esto curamos a la gente. Curamos y activamos esto que se abre la puerta, se vuelve. Hemos completado todos y ahora hay que ir a las 4 bits, que es el que está arriba del todo. Esa dura 14 pero el bicho. Hay que ir a entrar al agujerito. ¿Está arriba? ¡Hola! No la puse, ya puse. ¡Nada puse! ¡No! 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 Esta parte era bastante complicadita Hola Ahora hay un lector de voz Hola Hola ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es que no quiero que me mate. Por favor. Y además estoy huyendo un slip por ahí en el fondo. Ya está. Ya está hecho ya. En principio creo. Ahora. Saltamos el ojero. Saltamos el ojero pero había saltado eh. No como antes que. Ahora si. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora hay que crear un glucón! ¡Que se genere la final del todo! Y estamos en el Lick creo. Ahora vamos corriendo como locos. Ahora estáis viendo como van a correr, lo que hacen es saltar. Hay más el Lick por aquí seguramente. Podemos aquí. ¡Ahhh! 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 Abajó los dos. Ya casi estamos a punto de cumplir la media hora de vídeo es el aviso del cronometro así que creo que es el Lee para desaparecer en cuanto haga todo esto ahora ya puedo volver a por mis colegas subimos el ascensor con la palanquita ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Tacado! 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 Voy a poner un poquito la zona por aquí Me voy a ir trayendo desde abajo Sí, me agarro trabajo No, no, pero Esaú Esaú Ahora ya se ha dejado de bajar la banca y podré rescatarlo digo yo. Son 6. Ya son más de las que he conseguido la última vez que me pasó el juego. Y ahora ya para terminar el vídeo nos metemos aquí. Ahora hay que ir a un puente de información que hay por aquí. A ver. Suscribiros. Dale al like. Comentar. Espero no tener más vídeos de mi canal que hay un montón. Y nada. Gracias por todos chicos y hasta luego. Gracias. Gracias.